Puede que seas de esas personas que sin saber cómo ni por qué se encuentran con un moratón en alguna parte de su cuerpo. Los hay que son pequeñitos, casi diminutos, pero tan dolorosos como uno de mayor proporción. Si quieres saber cómo puedes aliviar el dolor de los hematomas, continúa leyendo. ¿Por qué se forman los hematomas? Un hematoma es una decoloración en la piel que se produce como consecuencia de una acumulación de sangre en tejidos blandos. Salen cuando se rompe uno o varios vasos sanguíneos, y la sangre se filtra dentro del tejido blando que está bajo la piel. La zona que accidentalmente haya chocado con la esquina del mueble de turno adquirirá un color morado o violáceo, con acumulación de plasma y formación de coágulos de sangre. Si el hematoma está más cerca de la superficie de la piel se hará visible al cabo de poco tiempo. La mayoría de ellos son pequeños, sin importancia y producidos por pequeños golpes. Estos desaparecen de forma natural en unos días. Dependiendo de la zona donde se producen, tenemos, hematoma subcutáneo, directamente debajo de la piel. Hematoma intramuscular, dentro del tejido del músculo, hematoma perióstico, en el tejido óseo. Productos recomendados por Mocines Pharma y de igual 2-1-6-1-3,5-3-3-3-5,1-6-1-8-2 como curar los hematomas más grandes. Si has tenido la mala suerte de caerte o golpearte de una forma más aparatosa y dolorosa, quizás te salgan hematomas más grandes, y que merecen un poco más de atención. Si quieres aliviar el dolor de esos hematomas. Aplica hielo sobre el hematoma para que se quibra más fácilmente y baje la inflamación, no te pongas el hielo directamente en la piel, envuelve los cubitos en un trapo de tela, por ejemplo. Puedes poner hielo durante 15 minutos cada hora. Si puedes, mantén la zona del moratón elevada por encima del nivel del corazón menor que, así la sangre no se estanca en el tejido afectado. Si, por ejemplo, el hematoma lo tienes en la pierna, cada vez que estés tumbado barra A, pon la pierna a mayor altura que el corazón con un cojín debajo, no le des mucho trabajo a los músculos de la zona del moratón. Intenta descansar lo máximo posible la zona del siniestro. Si necesitas reducir el dolor puedes tomar un analgésico como paracetamol, y sobre todo no intentes vaciar el hematoma con una aguja, evita realizar cualquier actividad con la parte del cuerpo que tiene el hematoma y si el dolor y la hinchazón empeoran, visita a tu médico de cabecera. Si tienes algún compromiso social o evento importante y quieres disimular el hematoma, puedes utilizar un corrector amarillo para los hematomas de tono azulado y un corrector de tono más verdoso si el hematoma es más rojizo. Después aplica tu maquillaje normal y algo de polvo que fije. Si tu hematoma está en la zona de las piernas o brazos, puedes seguir los mismos pasos y además aplicar un poquito de pomada, no olvides dejar que se seque antes de vestirte. Para evitar estos desagradables moratones, presta atención por donde pisas y si la torpeza te suele acompañar en tu día a día, en Promofarma tenemos una gama de productos muy amplia para que cures esos golpes.